sabrosos son mis patroncitas y patroncitos super bueno salí con buzo y después volví en remera realmente hoy hizo 25 grados en buenos aires argentina bueno les dejo un vídeo tranquilo sobre algunas compras que hice en un outlet bueno más que nada compré ropa interior indumentaria maquillajes esmaltes y postizas todos y siempre sombras de kylie de beauty bueno es preferible pagar en efectivo porque si no con tarjeta le imponen que es ilegal pero le imponen un 15 en un 20% con la tarjeta así que es preferible estar líquida y comprar en los outlets en este que es visas del sur que en el vídeo se los menciono de zona del sur y bueno acá compré ese ese bazar que es para poner las flores ya sea artificiales o naturales y los búhos son mi tentación me encantan en el coleccionar de ellos bueno besitos y acá les dejo el vídeo bye bueno como están amigos patroncitos y patroncitas super acá entramos al outlet donde venden muchas cositas bueno esto es para mi abuela creo que está bien y los búhos me encantan bueno un outlet donde brisas del sur se llaman en zona sur obviamente y es trabajan personas de nacionalidad boliviana y paraguano bueno espero que disfruten el vídeo bien miren nuestro búhos y los monos miren nuestro búhos y los monos bueno yo vine por una cosa y me quiero llevar todo miren nuestro búhos este es un punto inglés falso a dos agujos este es un punto inglés falso a dos agujos esto es pink y bueno esta cosa luego acá esta abuelo que lindo acá ven las bolsas esto es para la señora de los cielos una onda asi esto es como muy tapado para la señora de los cielos también es un punto y punto cadena muy bajo eso lo puedo hacer yo con mejor lana pero bueno con cronometra tengo la de colores es el de ocho y si no después tenés algo así si algo bien hecho es mejor que algo bien lindo el camino no es largo si el destino vale la pena algunas veces se gana 100 pesitos bonito esto un punto inglés falso punto inglés falso punto inglés falso mucho mucho esto esta bueno punto cadena con tipo plumas no plumas no pero es un trenzado que tiene muy bonito y acá y acá unas calcitas y acá y acá y acá ya después ya después volvemos voy haciendo una pasada y después volvemos para comprar bolsa para piercing para bebés y acá y acá y el gorrito que tenía eso y acá arrancó el 13 de julio y no le ponga aguja cuando ponés gorrito cuando están las pantuflas cuánto están las pantuflas un día 200 200 miren qué bonito todo súper chico y acá miren estas pantuflas los son de niños y acá hay boxers creo que ya pasamos por acá no, no pasamos pero es parecido creo y lady por las dudas se encuentra para mi casa mi ley no te lo puedo creer mi ley me encanta parece el nombre de perra no por acá no pasó ay qué hermoso lo yo hola tipo para boxeo te pones un top de cosas de trabajo y hay mucha seguridad eso es bueno para para receta secreta espinacia me gusta me gusta la campera violeta acá si ya pasé si ya pasé estos son bonitos si me podes ayudar en algo sobre todo sobre todo cuando veo ropa de color rosa rojo negro son mis colores favoritos bueno compré boxers para mis hermanos mi marido a un precio increíble obviamente siempre en efectivo porque con tarjeta de crédito aumentan que es ilegal aumentan hasta un 17% a un 20% entonces de interés y eso creo que es bastante como demasiado con respecto a la tasa de inflación así que bueno tenemos medias térmicas para mi marido camufladas para mí huda beauty unicorn tears boge acá tenemos unicorn tears lipstick y el de huda beauty es el glitter palo santo de pura soap para bueno esmalte de boge todo bien sellado y eh nada salí con buzo y un calor terrible 25 no sé si lleva 30 grados pero la verdad que volví en remera bueno mi taza de búho ya lo usé la tengo acá y bueno espero que les haya gustado mucho el vídeo besitos i can't forget the no sé si no sé si no sé si no sé si no sé si